¡Estamos en una época especial de la temporada para las grandes ligas de Europa! Todos los equipos comenzaron en igualdad de condiciones hace dos o tres semanas y lo mismo se aplica a la más prestigiosa de las competiciones. Aquí comienza todo, levantar el trofeo y llevarse la medalla de los ganadores, la celebración de mayo, un recordatorio de la gloria vivida y para la cual estamos preparados de nuevo. ¡No va a fallar nadie! Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Ya hasta aquí la competición que todo el mundo estaba esperando. ¡Asegúrense de estar bien sentados! ¡No vayan a caerse del sofá! Ya era ahora, hombre, el espectáculo que todos quieren ver. Un poco de nervios por aquí y otra de expectación por allá. Es que es obvio que ambos equipos quieren comenzar con una victoria. Seguro que les han dicho una cosa, que no se dejen llevar por la emoción del momento. Pero claro, es más fácil la teoría que la práctica. ¡Comienza el encuentro! Decide mandarla hacia adelante. ¡Va a bajar! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡La controla Müller! ¡Patalón Miss a Junara, baby! ¡Esto huile a contraataque! ¡Wüller! ¡Mani! ¡Müller! 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 ¡Muy, muy desviado! El Bayern Múnich parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras, ¿qué es lo que busca? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacio Ha estado atento y corta la jugada Pasen profundo ¡Millet! ¡Gol del Bayern de Múnich! El Bayern de Múnich ha inaugurado el marcador Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro La pelota se cuela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho El partido prosigue con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero, ojo, no tienen que dejar margen de reacción ¡Wähler! ¡Balón arriba! Esa entrada le ha costado la falta ¡Disparo a puerta! ¡Pase atrás! Se metió en un callejón sin salida ¡Dentro del área! ¡La juega! ¡La controla Müller! ¡Wähler! ¡Recuperan la pelota! Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa Cederar bien todos los espacios y no dejar al rival ni uno ¡Goretzka! Avanza por el centro Aprovecha el hueco en esa banda ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Viene a subir el ritmo! ¡Ahí va el disparo! ¡Una muy buena parada! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡Balón en largo! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad que era imposible llegar ¡Balón para arriba! ¡Balón para arriba! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡La juega hacia la derecha! ¡Ahí va el centro! ¡Se le va buscando el remate! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Davis! ¡La manda arriba! ¡Avanza por el centro! ¡Pase a la banda izquierda! ¡No ha podido recibir el balón ahí! ¡El resultado podía haber sido radicalmente distinto! Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre Está causando estragos por la banda izquierda El siluato del árbitro señala al final de la primera mitad ¡Buen fútbol hasta ahora! Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos Y sobre todo no hacer ninguna locura Y el balón vuelve a rodar Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador La recibe ¡Miller! ¡Qué gran parada señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba La juega en corto ¡Debe colgar el balón al área! La pone La bombea fuera de peligro ¡Wehler! ¡La controla Sané! ¡Goretzka! ¡Corre como una bala por la banda derecha! ¡Qué calidad! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Aparece para despejar Balón en largo Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Busca una buena jugada ¡Recibe el balón! ¡Gran intento! Interviene Y la para Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro knowledgeable ¡Bien! ¡Y la para ¡Fuens! 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 ¡Lo aseguro! ¡Fuens! ¡Fuens! ¡ Fusion! ¡Fuens! ¡A ATTEM! Ha entratado el peligro! ¡Fuens! Medugo dispara, por la desesperación de su rival, el balón ha entrado, gol, una precisión de Cirujano, yo creo que no se puede ocupar el portero, es casi imposible parar una pelota que golpea en el portero y entra. ¡Suscríbete al canal! Ahí lo vemos, tomando su posición en el campo. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes De lado a lado, juega hacia la otra banda El juego cambia de banda Y recoge bien el pase largo Miller Pase en profundidad a Mané Retrasa la pelota Vuelca el juego a la banda derecha Un nuevo envío Intenta despejar la pelota Goretzka Se va el solo hacia arriba ¡Bueno! Y concede tiro libre Ya había recibido una última advertencia con anterioridad Se lo ha ganado el solito Ya no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho Aunque parece que ya no va a ser el caso Hay cambio por parte de los dos equipos Salta para arrematar Una oportunidad perdida Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado Está claro que esa ocasión le habría metido nueve cada diez veces Un gol en estos momentos es sinónimo de victoria segura Vuelca hacia la derecha La juega atrás Balón arriba La igualdad campea en el marcador y el tiempo no da tregua Si no se conforman con el empate Si no se conforman con el empate uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria Esa podría haber sido su última ocasión Balón para arriba Utiliza ese espacio en la baja Y defina ¡Prueba suerte! ¡Menuda manopla del portero! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Intenta quitársela de encima Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Pavar! No pueden perder más tiempo en la medular Tienen que irse arriba No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores La afición y los jugadores están decepcionados No es para menos Había que empezar a lo grande ¿Cómo has visto el partido? Primer partido y empate Habrá quien lo considere un pinchazo Sí, pero la fase de grupo solo acaba de empezar Ojo Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Gracias por todo, Carlos Martínez